El mar abierto en el mar, después de tres años, en el último mes de 2009. El mar abierto con diferentes actividades, entre otros diferentes demostraciones de distribución de corriente, lo que trae a nosotros la demostración de overhead lines, el equipo de overhead services. Y aquí el visitante no puede subir el bucket de truck arriba abajo, puede mirar la vista, pero también puede mirar el técnico subiendo el poste de corriente con el clavo. Nuestro proceso es expor, cuando subimos el palo con el clavo, antes de hacer la forma de traje de arriba en línea, hoy en día no sin bucket, antes de hacer el clavo, para subir y hacer un poco traje y hacer diferente trabajo arriba y el poste. Levar la ropa es buena, estoy súper contento de visitar nuestra comunidad, de nuestra comunidad. Me siento y mirar cuando esta ropa es interesada en el tópico, de distribución de corriente, no puedo imaginar, no puedo mirar la corriente, de forma que no hay más una idea de lo que nos está haciendo, por ejemplo, el cable afdeling, nada de mostrar con un storing, de suceder, botera. Tengo una demostración enana, donde el cable, un contratista pica el cable, pero corriente queda, entonces no causa un turbio, pero ahora que agua a llorbe, el adriente de un buraco, donde el pica el suceder, ante ahora la causa de interrupción, que desde ese tiempo, ahora que no nos notificamos, la interrupción del suceder, entonces vuelvo a mirar una demostración de esa, también se jacquelen, entonces ahora que nos está transferiendo carga de un cable para otro, de una máquina que está haciendo aquí, en teoría no se demostraía eso. Entonces tiene diferentes demostraciones de distribución de corriente, también tiene información, botes de, no sé, un producto que se llama EVChargeUp, cuando nos tiene recargado de vehículo eléctrico, Rondi Aruba, los botes tienen info-boot, eso y eso, customer service tampoco está quedando full, cualquier pregunta como portatoria o cobranza, no, se sabe aquí.